Es más ancho que un iceberg, enorme lo verás No te acerques por favor, eso jamás Con su gran peso todo quiebra y celebra destruir Si él nos quiere comer, pues lo mejor será huir Boa, ese nombre nos hace llorar Boa, no se cansa de salpicar Boa, ni las cambras quieren ya saltar Y mira a Boa destruyendo Si pisa todo tiembla, si sopla todo cae En su boca juntos pueden todos caber Con su gran peso todo quiebra y celebra destruir Si él nos quiere comer, pues lo mejor será huir Boa, ese nombre nos hace llorar Boa, no se cansa de salpicar Boa, y las cambras quieren ya saltar Y mira a Boa destruyendo Es el más grande malo monstruo demoledor No solo eso es Es más, un mundo de terror Boa, ese nombre nos hace llorar Boa, no se cansa de salpicar Boa, y las cambras quieren ya saltar Y mira a Boa destruyendo Bueno, 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 bueno